ahhh 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 nadie se desperto ahhh que carajo nada más me lastimé la garganta en balde jejeje ay que anda chomacos mi nombre será mucho de Rebe menos un nuevo video bueno papus ahorita estoy aquí en el gimnasio me paré tempranito, son 8 de la mañana y ando siempre porque ahorita me voy a tomar mi pre-workout siento como que la piel me esta como por dentro como que en las venas se me abren y como siento como corre mi sangre, siento así como pesquillitas por todo mi cuerpo como hormiguitas es el efecto del pre-workout me esta acelerando y no se pueden alcanzar a ver ahhh traigo las venas al 100 ahorita bien saltadas y la neta no se ni que carajo estoy haciendo y ando bien loco jaja, la vamos a explotar a meter una rutina super extrema somos unos duros ahhh y y y ¡Gracias! Y bueno, ya vengo saliendo al gimnasio y ya le metí una rutina súper dura, dura al gimnasio para relajar la mente, limpiarla y bueno, dejar de pensar cosas malas y siempre estar creativos con la musta activa. Por cierto, también fui a la escuela, estoy tomando clases de algo que no les he platicado todavía, pero próximamente lo sabrán. Salí al gimnasio hace rato, fui a la escuela y ahorita estoy aquí llegando a mi casita, está bien oscuro aquí porque tengo las luces apagadas, simplemente se me ocurre ponerme a grabarme con mi mismo celular, por eso es que están viendo esa calidad, no se ve tan alta calidad como la cámara, pero estoy grabando con mi celular y ni siquiera tenía la luz, se me ocurre ponerme a bloguear de esta manera. Y en estos momentos estoy aquí en la cocina, me voy a preparar ahorita una ensalada de frutas, miren nada más tengo aquí un poquito de plátano, me encanta la sandía, puedo comer una sandía entera yo solo en un solo día. Fíjense, la acabo de abrir ahorita, miren, ya le partí casi un cuarto de la sandía grande entera, tengo naranjitas aquí, tengo más fruta, esto me voy a preparar una frutita picada, también un licuadito, algo frutal, algo frutal ahí para comer saludables, tú sabes, ¿no? Somos unos duros saludables. Por cierto, ni me he rasurado, por eso es que se me ve la cara muy sucia, no sé, no tengo delineada la barba como normalmente, no pienso en la distingue exactamente porque tengo muchos pelitos aquí arriba por eso me ve la cara muy sucia, no me he rasurado todavía, yo te voy a meter a bañar, ya me bañé hace rato en el gimnasio, pero te voy a rasurar, me voy a cortar la barba, les tengo una sorpresa, al final de este video les tengo una sorpresa, solamente les quería no tocar eso, ahora te voy a rasurar, me voy a delinear aquí, espérense para las y bueno papus, ya estamos finalmente de regreso, ya me doy un baño ahorita, por eso es que tengo un poquito roja la cara, estoy ahorita aquí en el cuarto editando el vlog de hoy o mañana, exactamente que diablos están viendo, aquí en el cuarto de los Echeverría, nada más que Johnny ahorita no está, Johnny Software Studios están en el estudio ahorita con tortas, con haspanis, amén, no estoy allá, ya sé que siempre dicen, cuando haspanis cae por el estudio, tú nunca estás allá, no se llevan bien, están peleados, eres un hater de haspanis, ¿quién se ve qué? no, yo me llevo chido con haspanis, cuando nos vemos, nos vemos bien, si estamos grabando, grabamos, ahorita mi hermano está allá, yo estoy acá, no coincidimos hoy que estuvimos en el estudio y bueno les quería hablar, como pueden ver en el título de este video, sobre esto, mi nuevo tatuaje, que miren, es un león con una corona, me han estado preguntando, a ver tu nuevo tatuaje, enseñanos exactamente que es lo que te tatuas entonces aquí van estas escenas para ustedes, de verdad que tampoco tiene mucha secuencia porque estuve blogueando durante todo el día y las demás escenas sí las metí en otro vlog pero las del tatuaje ya no las metí y bueno, pues aquí va, todo comenzó, tengo un clip de cuando voy bajando del estacionamiento y digo, voy bien tarde ya, inicio, ya sabes mi saludo, ¿de qué onda chaman que es eso? pero eso no lo voy a poner, voy a poner directo ya cuando llegué al shop ahí al lugar, al establecimiento del chavo, del chavo que me tatúa, mi cita creo que era como por ahí a las 12 de la tarde yo llegué como 12.20 y de volada quise abrir la puerta y no se abría porque estaba cerrada, toqué y ya, me bajó a abrir nos pusimos a platicar, a diseñar el nuevo tatuaje, mi idea era de un león, como con una corona, sacamos ideas de internet bueno, quedó exactamente como yo tenía pensado que quedara, ahí les van las escenas para que ustedes vean y bueno, pues ya estamos aquí donde me voy a tatuar, ya saben donde me hice el tatuaje pasado y miren, es el diseño que voy a hacer, es un león con una corona, estoy aquí con el paisa que me va a volver a tatuarse la rifa, miren como me quedaron las, la rosa, como me quedaron las estrellas otro nivel, imagínense como va a quedar esto ya, aquí en el brazo, y ya completado el brazo ya después va a ir algo aquí arriba, va a ir como un reloj, voy a poner otros nombres de mis papás acaso va a ser el brazo completo, pero miren como se ve gracias y miren papu, llevamos un par de horas haciendo el trabajo aquí, miren como va quedando y todavía la falta, todavía no está terminado de arriba, obviamente todavía falta a completar todo el brazo, pero miren que detallado se miren es un león con una corona y está quedando bien chido miren papu, es como lo mete color blanco para poderle dar el efecto como es de líneas se ve más detallado todavía esto es esta tinta color blanco chau miren chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, estamos de regreso ya después de esas escenas, espero les haya gustado lo poquito que grabé y ahí les estuve mostrando. Y bueno, rápidamente les explico, ¿por qué un león con una corona? El león significa coraje, dominio y fuerza. Creo que es algo que me define en mi vida, en lo personal. Eso como un león, ¿no? Un león que se lanza todo cuando tiene hambre, cuando quiere devorar su carnada. En este caso yo no, no quiero devorar mi carnada, ¿verdad? Pero hablando en cuanto a la vida, creo que me lanzo, soy un guerrero, voy a todo como si fuera un león. Y con la corona, porque pues con la corona le da todavía como más un dominio, ¿no? Aparte de que las coronas es algo que me identifico mucho. Van a ir viendo más, como les dije en unos clips ahí. Voy a poner un reloj acá arriba en el hombro. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Dirán que por qué estoy grabando las luces nada más es porque les tengo una sorpresa. Me estoy haciendo un cambio de imagen, que lo van a estar viendo en el próximo video, así es que no se lo pierdan. Espero les haya gustado este video y en alguna parte de la bandera va a estar mi nombre de usuario, que es para todas mis redes sociales. Vayan a seguirme en Instagram porque voy a tener sorpresas ahí. Próximamente un sorteo, así es que no olviden seguirme en mi Instagram. Y también, no se pierdan, el próximo video va a estar interesante. Un cambio de imagen, un sneak peek, una probadita más o menos de algo que me estoy haciendo. Así es que no se pierdan el próximo video, papus. Un papus diferente que me voy a ver. Así es que nos vemos en el siguiente video, saben, somos unos duros. Y muchas gracias por su apoyo. Duro. Adiós.